Algunas redes sociales dan muy buena información sobre este problema, pero nosotros vemos que también las redes sociales se pueden usar de dos formas, ya sea positiva o negativamente, ¿verdad? Y vemos que cada vez los jóvenes inician el consumo más temprano y eso nos preocupa bastante y que ya no, cada vez vemos menos alcohólicos puros, porque el internet, todos estos medios, muchas veces la curiosidad de probar anfetaminas o bebidas energizantes mezcladas con tequila, por ejemplo, y entonces todo esto va haciendo que el problema se vuelva como una bola de nieve. Inclusive ya tenemos un aumento importante en cuanto a mujeres que tienen este problema, antes era de 8 a 1, o sea, 8 hombres por una mujer, ahorita estamos viendo de 5 a 1 y el internet puede servir para bien o para mal.